La presidenta del PAN en Nuevo León, Sandra Pámanes Ortiz, adelantó que la dirigencia estatal va a plantear sus propuestas al Comité Ejecutivo Nacional respecto a la designación de los candidatos a las 48 alcaldías y 21 distritos locales. Un planteamiento general acerca de por municipio que es el trabajo avanzado, el acuerdo ya tomado con la militancia en general y otra cosa muy importante, también lo que sea necesario en base a lo que la ciudadanía está esperando en esos municipios. En algunos municipios hemos venido trabajando, en algunos casos hasta teníamos hasta cuatro aspirantes en cada municipio, hemos estado platicando con ellos. No quiero adelantar en qué municipios, porque yo creo que es la pregunta que sigue, pero no quisiera adelantarme, pero sí quiero decirles que logrando la unidad y eligiendo los mejores sobre todo porque son encuestas ciudadanas, aparte de lo que opina la militancia, también es lo que la ciudadanía está esperando. Nos hemos dirigido principalmente a los municipios que ya gobernamos, los que buscamos retener esos municipios, seguir gobernando allí, en diálogo tanto con los urbanistas, con la autoridad, nos hemos abocado a trabajar en los municipios que anteriormente habíamos gobernado y que por alguna razón perdimos, y en ese caso hablo de Guadalupe, por ejemplo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.